Bueno, pues antes de comenzar el video quiero mandar saludos a los que dieron retweet al tweet que tuiteé en Twitter Así que, pues un saludo a... Y pues nada, en los últimos videos voy a estar haciendo un tweet para mandarle saludos en el mismo video Así que, pues nada, si no me siguen en Twitter es arroba superreca, me pueden seguir para mandarles un saludo Si le dan retweet, pues al próximo tweet que se haga como en este caso, ¿no? Puse fab, pero es like, así que GG, me equivoqué, así que GG Así que, pues nada, ¿no? Mi Twitter ahí está en la descripción Y pues nada, gracias a los que dieron el retweet y nos vemos con el video Y ahora tenemos que estar con el video del canal, pues en esta ocasión como estará viendo, pues estamos en un video del canal Y en esta ocasión estamos aquí grabando un reto, eh, así acompañados de Fabiana, ¿cómo estás? Oli, bien Sí, sí, ven que tiene una skin de Bart y es que es porque, este, es una cuenta, este, que le prestaron Ajá, pero bueno, no, 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 no se preocupen por eso, ¿ok? No, no importa Sí, sí, tu mujer XD, yo era su mujer XD Uy, sí Eh, este, quiero decirles que una meta de superlikes para este video voy a dejar para hacer más retos en Skywars Y van a hacer 65 superlikes, vamos a ver si rompemos la meta de 65 superlikes Para más retos aquí con, con, con acompañados de, de gente muy especial, ¿ok? Así que Como yo Exacto, así que, pues nada, nos vemos en el reto y espero Vamos a ver si lo logramos, si no lo logramos o, o qué nos depara nuestro camino el día de hoy, ¿ok? Así que Ok, ok, pues ahora sí te toca a ti, ¿ok? Hacerlo No Un cubo de agua, por fin, por fin Yo también tengo uno, yo tengo, yo tengo uno Por Dios santo, chaval, primera vez en la vida Yo tengo uno, mira, mira, mira Sí, chaval Y, a mí, yo tengo dos Lolo, lolo Pero no tengo equipación, voy a morir No, 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 no tenemos que morir Toma, 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 toma Le doy esto Y esto No tenemos que morir Porque esto va a ser épico, ¿ok? Lolo Ok, mira, ve Mira, ahí ya está, hice la plataforma perfecta, ¿eh? No, 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 no No, voy a morir, ya, va La ca... Sí, me salió a tomar Ok, ok, pues ahora sí Hace rato nos dieron agua Pero por razones de la vida Nos tuvieron que matar Así que las tontadas Así que ahora sí lo vamos a decir Amo, amo, amo Podríamos ir al centro pero no Vamos a ir a saco, ok Porque tú tienes que hacer este reto Y creo que yo no moriría por la caída Porque tengo caída de pluma 3 De hecho lo de caída de pluma 3 No sé si lo habrán puesto por Porque tiene caída de pluma 3 Y protección contra explosiones 3 No sé si lo habrán hecho pensando en los que hacen El reto del cañón Pero bueno, no sé Ustedes lo pueden decir en los comentarios Ven, ven, ven Toma, toma, toma Esta vez te sale a ti sí o sí, ok Agárralo, hasta abajo Corre, 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 corre Pero que sale, sale, sale Una, dos, tres, ya Esta va a ser épico Corre, corre No, no, no No, no me avienta nada Lo lograste No, lo acabo de ver Bueno, morí No, bueno, bueno Y si Y si te aventó lejos O sea que si hubieras muerto por caída Sí, 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 sí No, no, no Tengo para hacerlo otra vez Para hacerlo otra vez La revancha, la revancha A ver No, no, no Es que me regresó en el tiempo O sea, morí Apareció mi muerte Pero me regresó en el tiempo Como, no sé Muy iluminati eso Pero bueno, a ver Ok, chaval Ok, chaval Pues voy a hacerlo otra vez Porque puedo, ok A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ah, no Pon la canción épica Dj Que vive A ver Vamos, vamos Chaval, chaval Corre, corre, corre LOL Hice Baldosa drop Sí, puse la baldosa Bueno, morí Pero si hubiera tenido agua Creo que hubiera Podría hacerlo así Yo caí aquí En la esquina No, sí, 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 te vi Porque me regresó en el tiempo Y alcancé a ver Y eso estuvo bien, eh Fue muy raro Fue muy raro Pero lo hicimos, ok Lo logramos Así que GG Cañón del TNT, chaval Vamos a hacerlo A tope Ok Hostia, me te quitas todo Toma, toma, toma Esto Y... Porque ya te hagas A ver Ok Ok, cositas ¿Tienes cubo de agua? No, ¿y tú? No No Lo ocupamos de hacer el cañón Ostras ¿Lo podremos hacer los dos? No, no, no Estaría muy difícil Cuando hubo ese Caer los dos en el mismo lugar A ver, vamos a ir a por ellos Y ahorita vamos a hacer el reto Ok, ok Vamos Vamos, vamos Para que esté más caro No, 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 no No, 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 no Ok, ok, pues rápidamente Voy a ver si lo puedo hacer yo Vamos así ya Para no hacer nada más Vamos a ver si lo hago yo Ok Ok, a ver ¿Cuánto espacio se tiene que hacer? A ver, de todo A ver No sé, chaval Ya de ahí Ya lo haces Ok, a ver Ah, pero no tengo la placa de presión A ver, pues estoy equivocado Así ¿Cómo se hace la placa? Eh, cuatro cubitos ¿Cuatro cubitos? Bueno, así Los cuatro cuadritos La placa Ah, placa de presión, ok Ahí va, eh Uno Dos No, mira Madre Segunda vez Que me trolean Jódanse, eh Que se jodan A ver La placa de presión La placa de presión La placa de presión La placa de presión La placa de presión